¿Qué tranza muchachos, muchachas y muchaches? Bienvenidos al top 5.5 Bienvenidos a este espacio donde vamos a enumerar los 5 y medio mejores de cualquier cosa Así es todo aquello que me salga del forro de los mismísimos Todas las cosas que me saqué del mismísimo ingenio Si ustedes están de acuerdo o no están de acuerdo, la neta es cosa Sin más preámbulo, vamos ahora sí con este top 5.5 En esta ocasión, el top 5.5 se lo vamos a dedicar a este personajazo del entretenimiento mexicano Primero, ¿cómo olvidar lo que ocurrió en el punto número 5? La pelea con las dos sillas Y es que ¿cómo no recordar ese sublime momento que se quedó grabado en piedra en la memoria de los mexicanos? Porque fue un momento legendario Johnny, legendario Fue ahí en ese momento donde surgió este movimiento La pelea que tiene Adame con las cuatro sillas Es un momento cercano a la gloria Es donde vemos la agilidad de nuestro personaje Y vemos las verdaderas capacidades que tiene para los enfrentamientos cuerpo a cuerpo Ahí podemos ver como las sillas amaestradas de este rufián Que nuestro héroe está tratando de dominar Se meten ahí para defender a su amo Vean como hace sus movimientos de karate De una manera gallarda Gallarda diría yo ¿Gallardo está bien dicho? Con gallardía Con gallardía, exactamente Vemos ahí como intenta patearlo La gente le estorba No puede Dice, hoy suelto todo mi ki Pero qué tal si lastimo a alguien Y ahí es donde Queda grabado para la historia Como lo dije en un principio Este momento sublime En la Tai Tai Buken mexicano La matada de bicicleta Regrésale otra vez Vean nada más Va para atrás Y atada de bicicleta Regrésale Una vez más Tenemos que presenciar ese momento sublime Ve nada más Ve el río mexicano A Tai Tai Buken Y mocos El tipo ya ni siquiera sabe qué hacer Ya ni siquiera se le ocurre qué hacer Solo dice Discúlpame, Adame No sabía a quién me enfrenté Vamos con el punto número 4 Recordar es volver a vivir Y todos queremos vivir más Eso dijo mi abuelita que falleció de Alzheimer Corría el año de 1998 El Fobaproa fue creado Nuestro premio Nobel de Literatura Octavio Paz fallecía Y en medio de todas esas sombras Una luz Esta escena Maestro de maestros O sea ¿Qué clase de actuación nos regaló Tremendo personaje? Nunca había visto a alguien del método Llevarlo a un punto tan lejano ¿Qué digo lejano? A puntos legendarios Carnal No ha dejado de ser personaje Desde entonces Ni Johnny Depp pudo mantener Tanto tiempo el personaje Como lo ha hecho Alfredo Adame Nómbrame al que quieras Jim Carrey Daniel Day-Lewis Leonardo DiCaprio Nadie 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 Se ha mantenido En un personaje Tan cabrón Desde tantos años Como el maestro Alfredo Adame Para el cual Pido Un aplauso Desde los estudios De Top 5.5 Maestro Adame Lo felicitamos Maestro Usted no tiene un Oscar Nada más Porque la academia Es estúpida Y no lo ha podido reconocer Aquí le vamos a dar su Oscar En la carrera De nuestro personaje Obviamente El modelaje Iba a estar implicado Y es así Como llegamos A este punto Donde vemos La madera De la que está Hecha Nuestro personaje Y es que Díganme ¿Cuántos hombres Pueden detentar Con semejante Elegancia? Con semejante Puerte? Con semejante Garbo? Un buen par De truzas Tu bueno Ni Justin Bieber Ni Orlando Bloom Ni el que me digan Chingada madre Podría tener Esta elegancia Oye pero No se le ve el paquete Eh Porque Lo que vende Es la prenda A ver Recapitulemos Peleador De artes marciales Actor Modelo Obviamente Alguien así Debía de tener Sangre de líder Así nos lo demuestra Nuestro punto Número 2 En el cual Vemos como Alfredo Adame Nos da una cátedra De lo que es Acercar la política A la gente Que he demostrado Durante mucho tiempo Que soy un hombre Decente Educado Trabajador Con valores Con principios Con escrujo Tú también Siga a tu madre Siga a tu madre Siga a tu madre Oigan y es que Cuantos políticos Se muestran así Hombre Sin caretas Sin antifaces Como realmente son Ay o sea Es que ustedes También dicen Ay queremos Políticos Que no sean Iguales Que todos Ahí tienen No lloren Al final Nuestro querido Alfredo Adame Consiguió La fabulosa Cantidad De 1119 votos Pocos Pero honestos En el punto Número 5 Quisimos Recapitular Algunas de sus peleas La pelea Con Laura Bozzo Que yo soy un chocino Hasta tú es mujer Las atacas Espérame Te voy a dar Un millón de dólares Si tú me paras aquí Una mujer A la cual yo le haya pegado A la cual la haya ofendido No, no, no Has hablado mal A la haya ofendido Quítate Quítate perra La pelea Con Carlos Trejo La pelea Con Medio Televisa Y la más Pendeja De todas La pelea Con el Chaparro Salazar Puto Pobre Diablo Nada divertido Pero eso sí Tienes Cara de Ano Y desde aquí Te lo digo A mí Me pelas el nabo Y ahora sí En el punto número Uno En este punto Tenemos que Rememorar La mayor Pelea De nuestro héroe El camino del héroe Es el que te lleva Tu verdadero destino Todas las cosas Que vives Son un entrenamiento Para cuando Llegue el momento Así es Así es Como le ha pasado A nuestro querido Alfredo Adame En su camino A la gloria Solamente alguien Con un entrenamiento Como el de él Podría enfrentarse No a uno Ni a dos Sino a tres Miembros De una misma familia Y es que bueno Si alguien está capacitado Para pelearse Con una familia entera Ese es Alfredo Adame Vean todos los momentos Inolvidables Que pasaron En esa pelea La patada De la muchacha El golpe Que no se atina Ninguno De los dos La niña Intentando Enalguear Alfredo Adame Díganme Si ese momento No es Arte Puro Chingada madre Sin duda Este momento Quedará registrado En los anales No voy a buscar Otra palabra Va a quedar Grabada En las generaciones Benider No Benider Tampoco me gusta Bueno Con esto hemos concluido El top 5.5 De momentos Adame Están de acuerdo O no están de acuerdo Con la selección Pónganoslos aquí En los comentarios Ya saben que hay que darle Like Suscribirse Compartir Y toda la burocracia Del YouTube Yo soy el Chaparro Salazar Y ya saben Mándenos sus listas Igual les hacemos caso Igual y no Nos vemos en la próxima Abro Adiós Tampoco me gusta Tampoco me gusta